Nos encontramos en el corregimiento Caracolicito, que está en jurisdicción del Copey. A través de esta población también va a estar un tramo de la Ruta del Sol que está trabajando la concesionaria Yuma. Esta Ruta del Sol que converge a varias poblaciones, no solamente en el departamento del Cesar. Pero aquí en la comunidad, la comunidad del corregimiento Caracolicito, tiene muchas, muchas dudas y cuestionamientos hacia la concesionaria Yuma, debido a que consideran que va a haber muchas afectaciones, como por ejemplo el represamiento del agua, como también está ocurriendo en la zona rural de Valle de Upar, especialmente en el corregimiento Aguas Blancas. Estamos con uno de sus habitantes, regálenos su nombre. Señor Osvaldo, cuéntenos, hasta el momento la situación del represamiento se podría dar, de acuerdo con lo que ustedes han pensado y en lo que han visto. Correcto, claro. Sí se puede dar porque es que lo que tenemos es que de acuerdo al nivel geográfico que tiene nuestro corregimiento, no se vaya a prever, no se vayan a tomar las medidas correspondientes. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que al levantar una carretera, va a quedar, lógico que va a quedar una más alta que la otra, ahí es donde va a estar el problema, porque el agua directamente, si no se le hace adecuadamente a las alcantarillas, las alcantarillas como deben ser, con su perspectiva, altura, dos polvers, todo lo que se trate, el agua va a quedar estancada. Ahora, aquí en este punto que es la principal, la vía principal, la entrada al corregimiento Caracolicito, se va a construir el puente peatonal que va a unir las dos partes. Recordemos que esta vía nacional cruza el corregimiento Caracolicito y aquí construirían el puente peatonal. Pero ustedes tienen unos cuestionamientos con respecto a lo que puede pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Muéstrenos y nos cuentan. El puente como tal, sí, es una vía, una salida, pero para aquella parte del sector, para esa vereda, es una vía muy concurrida, en el cual por ahí se movilizan redes, personas en moto, a pie, en caballo, en fin, para allá se suministran muchos, 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 ¿cómo te explico? Se necesita la vía, ¿por qué? Porque para allá se cultiva palma, la ganadería, todo, ese puente no sería la solución para nosotros, porque para uno sí, pero para el que tiene que pasar, vuelvo y le repito, en su caballo, en su moto, en la bicicleta, de a pie. ¿Ustedes quieren que sea un boscolo? ¿O sea? Que pase por la parte de abajo de la vía. Una parte, mejor o menos, que sea subterránea, en vez de que sea subterránea. ¿Y la concesionaria los han escuchado? En ese aspecto, como que se trataron, se ha tratado de dialogar con ellos, pero dice que ya ellos, que esa obra está socializada, que ahí no se puede revertir más nada, que eso va así, en esa forma, porque así está diseñado el croquis, en fin. Bueno, esto es lo que nos dice el señor Meriño, aquí en esta zona es donde se va a construir la otra parte de la ruta del sol. Muchas personas han cuestionado que han talado muchos árboles y se preguntan si tienen la autorización de las autoridades ambientales. Esto es lo que ocurre y es lo que Radio Guatapuri les muestra con respecto a las posibles afectaciones que consideran los habitantes de Caracol y Cito puede pasar con la ruta del sol.